Ahora sí, buenos días chicos, otra vez vamos a iniciar con plan lector, ¿sí? Estamos todos listos, quiero ver, quítale ya las pantallas negras que vamos a trabajar todos, ¿sí? Ok, mis amores. Por acá también vamos a trabajar plan lector, busque el taller de plan lector e iniciamos nuestro trabajo. Los voy a desactivar, los voy a desactivar para que me ayuden con la participación, déjame hacerlo primero desde aquí porque me dicen no. Sí, ya, ya, pero no significa que comenzó, comenzó. Ahí les estoy encendiendo el audio a todos. Mí, puede ir al baño. No, puede ir, pero rápido. Estoy desactivándolos a todos, uno por uno. Pero sí les pido que ustedes sean conscientes que tener el audio no significa... Muy bien. Ya los he desactivado. Por ahí a lo mejor que me posee alguien. Dilan, mira si ya te desactivé ahí, por favor. Sí. Naylin, mira si te desactive mi hija. Amilia. Ya, a ver, por aquí. Aarón, por favor, confirma, Aarón, si ya te desactivé, papi. Mario, Gabriel, a veces la rueda, a veces la máquina. Ahí, 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 ya te la puedo. Ahí sí, ahí sí, ya te la puedo. Ana Poligua también. Ana Cana. Luis. Es uno donde está la historia de un leñador. Ok. ¿Por qué necesito hacer una sociabilización de...? Mira, una historia de... ¿Cómo se llama este leñador? Muy bien. A ver. Miren la pantalla todos. Tenemos temas, comprensión lectora, ¿sí? Y vemos unos niños que están muy felices leyendo. Vemos unos niños que están muy felices leyendo. ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué cuenta? Un hecho real. Hay unos niños, ya los tengo desactivados. Ellos no tienen... Pasamos a la silla. ¿Qué pueden observar ahí? ¿Qué dicen? Víctor y Matías. ¿Qué pueden observar ahí? Vamos a mostrar un video de través de la lectura. A ver, chicos. Necesito que miren la pantalla y que contesten lo que estoy preguntando. Ya a alguno le desactivó el micrófono, pero ellos no le han quitado el micrófono en su dispositivo. Eso ya es otra cosa, ¿sí? Ya. Prestemos atención. A ver. ¿Qué vemos en esta imagen? ¿Quién será ella? Una reina del agua. Una reina del agua, dice. ¿Quién será él? ¿Quién será él? Leñador. ¿Usted cómo sabe qué es un leñador? Leñador. Leñador. Una persona que corta árboles. Una persona que corta... ¿Por qué creen ustedes que la reina del mar, como dijo el amigo, tiene un hacha? Sí. ¿Por qué creen que la reina del mar o la misma tiene un hacha? Leñador se le cayó el hacha. Muy bien. Al río. Ok. Esa es nuestra primera parte. Hemos visto una imagen y muchos me han dicho que es un leñador, que es un señor que está enamorado. Otros me han dicho que ella es una reina del mar. Otros han dicho que ella es una ninfa. Otros ya han leído la historia y se la saben. Pero bueno. ¿Alguien me supo decir que un leñador es aquel que corta árbol? Entonces, mira solamente con una imagen, como nuestra imaginación voló enseguida. Como con una imagen, ya nos trasladamos, ya vimos al señor cortando el árbol, ya vimos a la reina del mar. O sea, se nos viene. Eso es lo bonito de la lectura. La lectura nos lleva a imaginar. La lectura nos lleva a imaginar y a crear muchas cosas. Imaginación. Exacto. Mediante la lectura nosotros podemos conocer muchas cosas. ¿Sí? Ok. Ahora sí. A todos les puse silencio, por si acaso. Ya. Porque vamos a conocer. Cuando nosotros leemos algo, tenemos que aprender a diferenciar cuál es el propósito de esa lectura. Cuando yo utilizo la palabra propósito, es el que nos enseña o para qué nos sirve o qué nos transmite eso que estamos leyendo. Muy bien. Cuando nosotros leemos algún documento, tenemos que hay tipos de textos que informan. Hay textos de entretenimiento, textos narrativos, textos para dar instrucciones y textos para compartir. Luis Herrera, te he desactivado el audio, por favor, mi amor. Ayúdame a leer cuál es el propósito de un texto que nos informa. Estos textos tienen mucha información y datos importantes. Ejemplo, cartas, entrevistas. Muy bien. Hasta ahí. Cuando nosotros leemos una carta o leemos una entrevista o una noticia importante que esté en el periódico o cuando leemos nuestros textos, conocimientos que no conocemos, decimos que son textos informativos porque nos dan a conocer algo que nosotros desconocemos. Luis y casa, te he desactivado el audio, mi hijo. Léeme, ¿con qué son textos de entretenimiento? Ejemplo, poemas, juegos de palabras, historietas. Pero, ¿cuál es el propósito de este texto, Luis? Entretenernos. Muy bien. Los textos de entretenimiento son aquellos que nos divierten. Cuando usted va a la sección del periódico y lee las comiquitas, ese es un texto de entretenimiento. Cuando ustedes van y tienen crucigrama, sopas de letras, ese es un texto de entretenimiento. Muy bien. Leonel, mi amor, te voy a desactivar el audio. Por favor, ayúdame, Leonel. Ayúdame, Leonel, ¿qué es un texto narrativo? Un texto de narrar, lee, por favor. ¿Quién rayó eso? Pero no hay hechos reales, imaginarios, que le suceden a unos personajes en un tiempo o lugar, por ejemplo, leyendas y cuentos. Muy bien. Narrativo es todo aquello que se cuenta. Cuando hablamos de texto narrativo es todo lo que se cuenta. Esto que se cuenta pueden ser hechos reales o imaginarios. Ahí entra lo que nos gusta mucho a ustedes, los niños. Los cuentos, las historietas, también las leyendas, las fábulas. Todos esos tipos de textos son narrativos y nos llevan a hablar. Ah, pueden ser imaginarios como pueden ser reales. Robert, te voy a desactivar el audio, mi hijo. Ayúdame con textos para compartir. Compartir. Cuando el texto permite relacionarnos con otros, entonces usamos texto como invitaciones, avisos y mensajes. Muy bien. Cuando usted le da una invitación para una fiesta a un compañerito, ¿cuál es su propósito? El de compartir. Cuando usted está leyendo tal vez algún mensaje en el chat, ahí usted está compartiendo información. Entonces, mira, cuando usted esté leyendo algún texto es importante que ustedes aprendan a reconocer cuál es el propósito. Si el texto es informativo, si es de entretenimiento, narrativo, el de compartir. Ah, ve, me faltó uno, dar instrucciones. Ese me va a ayudar a leer, este, ese me puede ayudar a leer. Déjame buscar un amiguito que me ayude. Alguien, buscando alguien que casi no participe mucho porque quiero saber cómo estamos con la... Aarón. Aarón, ¿puedes desactivar tu audio, tu micrófono y ayudarme con leer qué son los textos para dar instrucciones? A ver, lee, mi amor, dar instrucciones. Estos textos indican cómo crear o preparar algo. Como ejemplo, recetas manual de instrucciones. Muy bien, cuando las mamitas o los papitos o alguien va al doctor y te da una receta médica, eso también es un manual de instrucción porque te indica a qué hora debes tomar la pastillita o el jarabe. ¿Cuál también es un texto para dar instrucciones? Cuando tenemos esas recetas para preparar ricas comidas o lo que vamos a hacer ya mismo en proyecto escolar, vamos a preparar algunas cremas o infusiones. Entonces, esos son de instrucción. Cuando en un texto te indican cómo hacer algo. Cuando compras un televisor, un celular o una computadora, te viene un texto donde te dicen cómo prender, cómo apagar, cómo manipular ese aparato. Entonces, todos son textos de instrucción. Muy bien. Pregunto a Brittany Valle. Le voy a desactivar a Brittany el micrófono. Brittany, desactívala usted también, por favor. Muy bien. Brittany, yo les mostré hace un momento la imagen. Se la voy a volver a colocar. Esta imagen. De acuerdo a la imagen que tú ves ahí, yo pregunto, lo que vamos a leer o lo que nos tramite ese texto, ¿será narrativo de entretenimiento o un manual de instrucción? ¿Cuál cree usted, mi amor, que encaja la historia del leñador que vamos a tener ya mismo? Entretenimiento. Entretenimiento. No, Brittany. ¿Podría ser sí porque te gusta? Mira, esa es otra. Hay textos que pueden estar ubicados en dos o tres o un propósito. Sí, porque yo me siento a leer una fábula, me entretiene. Pero también, ¿qué es, Brittany? Aparte de ser el propósito de entretener, ¿cuál crees cuál es tu principal propósito? Daniel Gurumendi, ¿me puedes ayudar? Te he desactivado el micrófono, Daniel. ¿Qué otro propósito será el de leñador? El de los que Nantes dijo. ¿Cuál es, pues? ¿Cuál es el de? Narrativo. Es el de narrar. Muy bien. Ahora sí, presten mucha atención. Ay, que no me deja. Espérenme un ratito, ¿sí? Lo moví. Escuchemos. Cuentos infantiles. Cuentos con molalaje. El leñador honrado. Érase una vez un leñador humilde y bueno, que después de trabajar todo el día en el campo, regresaba a casa a reunirse con los suyos. Por el camino, se dispuso a cruzar un puente pequeño, cuando de repente se cayó su hacha en el río. ¿Cómo haré? ¿Cómo haré ahora para trabajar y poder dar de comer a mis hijos? Exclamaba angustiado y preocupado el leñador. Entonces, ante los ojos del pobre hombre, apareció en el fondo del río, una ninfa hermosa. Muy hermosa. No te lamentes, buen hombre. Traeré de vuelta tu hacha en este instante, le dijo la criatura mágica al leñador. Y se sumergió rápidamente en las aguas del río. Poco después, la ninfa reapareció con un hacha de oro para mostrarle al leñador. Pero éste contestó que esa no era su hacha. Nuevamente, la ninfa se sumergió en el río y trajo un hacha de plata entre sus manos. No, esa tampoco es mi hacha, dijo el leñador con voz penosa. Al tercer intento, la ninfa apareció con un hacha de hierro. Esa sí es mi hacha. Muchas gracias, gritó el leñador con profunda alegría. Pero la ninfa quiso premiarlo por no haber dicho mentiras. Y le dijo, te regalaré además las dos hachas de oro y de plata, por haber sido tan honrado. Ya ven, amiguitos, siempre es bueno decir la verdad. Pues en este mundo, solo ganan los honestos y humildes de corazón. Muy bien. Gabriel, te he desactivado el micrófono. ¿Qué te gustó más de la lectura, Gabriel? No, de lo que escuchó. Gabriel. Vamos a ponerla. Diana Lucas, te desactivé el micrófono, mi amor. ¿Qué te gustó más de la historia del leñador? La verdad, el leñador. ¿Ah? ¿Pero qué te gustó más? La verdad, el leñador. Ah, la verdad, el leñador. Muy bien. Vinces, ¿qué te gustó de la historia a ti, en cambio? De que no mintió. Ah, de que no debemos mentir. El leñador no mintió. Diego, Peñerrera, desbloquea tu micrófono. ¿Qué te impactó a ti de la historia? Miss, a mí me impactó cuando el leñador, por ser buena persona y también por confesar todo a la reina, le regaló todas las haches. Ah, muy bien. Le regaló todas las haches. Cuando uno hace cosas buenas, recibe premios, ¿no? Con el tiempo. Cuando nosotros hacemos cosas bien, pues, recibimos premios. Caterin, te desactive el micrófono, mi amor. ¿Quieres decir algo? Dime, Caterin. Dígame, mi amor. A mí también me encantó la historia que el leñador dijo la verdad y de esa que apareció en el agua. Muy bien. Entonces, no siempre en la vida nos van a aparecer ninfas ni reinas del mar ni nada, ¿no? Pero sí tenemos un Dios que nos cuida y al cual no le gusta que digamos mentiras. Vamos a seguir con la clase de Plan Hector. Vamos a ver qué nos maneja. Vamos a ver el taller, ¿sí? Voy a compartirles la pantalla con el taller. Si no lo tienes, ya sabes, no hay problemas que trabajan. En tu taller te he puesto nuevamente la historia sobre el leñador. Vamos a contestar la siguiente pregunta. Me va a ayudar a responder este Carlos Villasís. Carlos Mina, creo que es. Carlos Mina, disculpa, te desactivé el micrófono, mi amor. Señor, ayúdame con la primera pregunta. Desactiva tu micrófono, Carlitos Mina. Ok. ¿Qué le pasó al leñador, Carlos? Votó su hacha en el río. Muy bien. Se le cayó. Él no la votó. Se le cayó su hacha en el río. Perfecto. Ya puede ir respondiendo si usted desea. Aarón. Ahora, Aarón, te desactive, mi amor. ¿Quién apareció para ayudarlo? La ninfa. Una ninfa del mar. Muy bien. Apareció una ninfa del mar. Muy bien. Pueden ir respondiendo, chicos. Manuel, te desactivé el micrófono, Manuel. Desactivalo tú también, mijo. Ya. Ok. Vamos a conocer la voz de Manuel. Manuel, ¿por qué no aceptó el leñador el hacha que le sacó la ninfa del río? ¿Por qué no le aceptó el hacha de oro el leñador? Por una razón, porque no era suya y él no tenía que mentir en el frente de Dios. Muy bien. Gracias, mi amor. Exacto. No le aceptó porque esa hacha no es suya. ¿Cuántas veces usted encuentra algo y dice, bueno, es mía porque lo encontré? No, las cosas no son suyas, no son suyas. No es que usted se las encontró y ahora es mía. No. Aprendamos con el leñador. Él no le aceptó, como muy bien dijo Manuel, porque el hacha no era de él. Muy bien. Y vamos con la última pregunta. ¿Qué le dio como recompensa a la ninfa al darse cuenta que él fue una persona honrada, decente, que no mintió, que dijo la verdad? Dana Asensio, te quité el micrófono. Ayúdame con esa respuesta, Dana. Dándole el hacha de oro y de plata. Muy bien, gracias, Dana. Eso en recompensa le dio un hacha de oro y de plata. Perfecto. Muy bien. Usted me imagino que ya fue llenando en su taller de trabajo. Vamos a ponerte las diapositivas. Vamos a ir a trabajar directamente en las diapositivas. Los que no pueden ir trabajando en su cuadernito, no hay problema. Muy bien. Aquí tenemos la lectura. Ah, ya. Voy a ver lo de la lectura. Mario. No, ya leyó Mario. Vamos a buscar a alguien que no haya leído. Quiero escuchar a la juecesita. Dana Posligua, mi amor. Tú no has leído todavía. Desactiva tu micrófono, Dana. Ah, Dana Cano lo hizo ya. Ah, ya fue Dana Cano. Esa mancha, por favor. Dana, comienza a leer, por favor. El leñador. Tú. El leñador que aquella hija, la suya, la hija, se olvidó. Ah, que me hacía. Un disco sí. Me pareció. Un HD. Ay, no más, Dana. Ay, no más. Era desde el inicio y Dana se me fue casi al final. Me va a ayudar otra vez, pero ya desde el inicio, leyendo, ¿dónde estás? Esa pared, este, por favor. Jorge Luis, ¿me puedes ayudar con la lectura desde el inicio? Un pobre leñador. Ya te desactivé el micrófono, mi amor. Jorge Luis. Ok. Ayúdame, un pobre leñador. Un pobre leñador. Un pobre leñador regresaba a su casa después de una jornada de un trabajo. Al cruzar un puente sobre el pío, se le cayó el hacha al agua. Entonces empezó a lamentarse. ¿Cómo me ganaré el sustenso? Ahora que tengo, ahora que no tengo vaca, quedaré ahora de comer a mis hijos. Hasta ahí nomás. Hasta ahí, hijo. Mire, ya vemos que él se queda en que se lamentaba. ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos? Naili Vargas, te quita el micrófono. Continúa, Naili. Al instante. Naili, continúa. Al instante. Oh, maravilla. Una bella ninfa apareció sobre la sauna. Y dijo al leñador, espera. Bueno, hombre, trataré tu hacha. Se hundió en la corriente. Y tampoco después aparecía con un hacha de oro entre las manos. El leñador dijo que aquella no era la suya. Ninfa se volvió a sumergir, reapareciendo con un hacha de plata. Tampoco era... Muy bien. Hasta ahí nomás. Ponle en silencio tu micrófono. Me va a ayudar ahora Matías Palacio. Matías, continúa. Le dijo que no era suya. Vamos. Continúa. Continúa. El leñador dijo que aquella no era la suya. La ninfa se volvió a sumergir, reapareciendo con un hacha de plata. Tampoco es la mía, dijo el asistido leñador. Por tercera vez, la ninfa buscó bajo el agua. Al parecer llevaba un hacha de hierro. Oh, gracias. Esta es la mía. Por tu honradez, yo te regalo las otras dos. Han preferido la pobreza a la mentira. Y te recompensaré. Muy bien. Te mereces un premio, le dice. Vamos acá. Esto ya lo contestamos hace un momento, ¿verdad? ¿Qué le pasó al leñador? ¿Quién apareció para ayudarlo? Ya pensamos que quién... ¿Qué le pasó al leñador? Se le cayó su hacha. ¿Quién apareció para ayudarlo? La ninfa del mar. ¿Por qué no aceptó el leñador el hacha que sacó la ninfa del río? Porque las hachas de oro y plata no eran suyas. ¿Qué le dio como recompensa a la ninfa? Le regaló las hachas de oro y de plata. Eso ya contestamos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos. Muy bien. Vamos a contestar. Esto está en el taller. Catherine Vera, te he desactivado el micrófono. Ayúdame con la primera, Catherine. ¿Qué diga este...? Sí, Catherine Vera. Ay, se me movió. Mi amor, busca y señala el significado de sustento en el primer párrafo. Cuando hablamos en el primer párrafo de sustento, ¿a qué se refería el leñador? ¿Dar de comer, cortar leña o sumergirse en el agua? ¿Qué significa la palabra sustento? ¿Cortar leña? No. Vamos a darle la oportunidad ahora a Leonel. Leonel, ¿qué significa en la lectura la palabra dar sustento? Desactiva tu micrófono, Leonel. ¿Cuál quieres tú? ¿Qué significa sustento? Cuando el leñador se lamenta y decía, ¿ahora cómo voy a dar sustento a mis hijos? ¿A qué se refería? ¿A dar de comer? Alimentación. ¿A qué cosa, mi amor? Alimentación. ¿Y cuál es la opción? ¿Cómo está puesto aquí para seleccionar? Sustenso. Sustento es, aquí están las opciones, dar de comer, cortar leña o sumergirse en el agua. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Dar de comer. Muy bien. Entonces, usted en su cuadernito lo va a encerrar o va a pintar el circulito, lo va a subrayar. Exacto. El significado de sustento en la lectura es dar de comer. Muy bien, Leonel. Ahora, me va a ayudar este, Paula Chiluisa. Te desactivé el micrófono, Paula. ¿Ya estás? Se me fue, se me escondió Paula. A ver, vamos a darle entonces el paso a Nicolás. Se desactiva el audio, Nicolás. Desactiva tu micrófono, mijo, para que me ayudes también. Nicolás, ¿qué palabra es la contraria? ¿Se acuerda que en la clase anterior vimos los antónimos? ¿Qué es lo contrario a honradez? Tenemos las opciones, pobreza, mentira o sustento. Mentira. Mentira. Muy bien. Entonces, usted en su taller va a señalar la palabra mentira. Gracias, este. Zambrano. Me va a ayudar ahora Robert. Robert, desactiva tu micrófono. ¿Seguro que es esa? Ok, me escucho. Dice, busquen el párrafo 5, el sinónimo. El sinónimo es lo mismo, pero con otra palabra. La palabra hundir. ¿Cuál será el sinónimo de la palabra hundir? Aparecer, buscar o sumergirse. Sumergir. Perfecto, muy bien. Entonces, en tu taller van a señalar la palabra sumergir. Ya pone el micrófono otra vez, pon tu micrófono. Muy bien. Ahora le voy a dar el paso a Víctor Rosero. ¿Te he desactivado el audio, Víctor? También, ¿qué tal en tu micrófono, Víctor? El prefijo re significa volver a. Ah, entonces, ¿cuál será el significado de reaparecer? Tenemos las opciones, volver a hundirse, volver a aparecer o volver a irse. ¿Cuál crees tú que es la respuesta? Volver a aparecer. Perfecto, muy bien. Entonces, en tu taller usted va a subrayar, a encerrar o a colorear esa respuesta. Muy bien. Vamos a la siguiente parte del texto de nuestro taller. Muy bien. Esto no está en el taller, pero nosotros podemos hacer, este, formar ideas. Aquí están desordenados. Cuando tengo la palabra libro, muy, tapas, son, las, de, este, bonita. Eso no tiene sentido. No hay sentido. Libro, muy, tapas, son, las, de, este, bonita. Sabemos que una oración, para que tenga, sea una oración, debe tener sentido completo. ¿Quién puede estructurar una oración con esas palabras? ¿Cómo queda la oración de manera correcta? Me escribe en el chat, por favor, para ayudarle la palabra, para que pueda, este, hablar, ¿sí? Para yo poder seleccionar a la personita que me va a ayudar con, vamos a ver en el chat, quién me puede ayudar. Haciendo la lectura. Ponga la oración, escribe en el chat. Muy bien, Nicolás, pero ya hablaste, Nicolás. Vamos a dar la oportunidad a otra persona. Tiene que escribir la oración, y yo te digo si está correcto o no está, para que me ayudes leyéndola. Vamos, vamos, otro, que no sea Nicolás. Si yo junto la palabra, libros, muy, tapas, son, las, de, este, bonita, ¿cómo es la oración completa? A Arón, le voy a dar la palabra, la, la, le voy a dar a Arón, déjame buscarlo a Arón, para quitarle el silencio, y pueda leer la oración como queda. Muy bien, Arón, te he quitado el micrófono. La primera oración, mi amor, ¿cómo queda entonces? Las tapas de este libro son muy bonitas. Muy bien, entonces ustedes en este momento van a ir a su taller y van a escribir lo mismo. Las tapas de este libro, así ven, así como son muy bonitas. Y termino colocando autonomía sintáctica, ¿sí? Entonces usted también forma su oración. Vamos ahora con la siguiente idea, ahí está más grande, ahí nos queda la oración muy bonita. Las tapas de este libro son muy bonitas. Ahora yo tengo, ahora yo tengo, en, los, pueblos, plaza, hay, lunes, del mercado. Se me salió Jorge Luis, le estoy admitiendo y no me la entre. A ver, ¿cómo quedará la oración? Aquí en el chat pueden escribir y yo te doy las palabras. Ya estamos con la siguiente oración, Gilbertcito. Vamos a la siguiente oración. ¿Cómo nos quedará la siguiente oración? Tienen que escribirla, vamos a ver. En los, la, pueblo, plaza, hay, lunes, del mercado. ¿Cuál será la forma correcta? Dice acá, en los pueblos, plaza del mercado. No, falta, tiene que utilizar todas las palabras. Los lunes hay mercado. Muy bien, le voy a dar a Dana Posligua. Le voy a dar la opción a Dana Posligua. Dana, ¿Dana ya tiene? Dana, te desactivé el micrófono. ¿Cuál es la oración entonces? Los lunes hay mercado en la plaza del pueblo. Muy bien, entonces vamos a escribir la oración. Inicio de un escrito con mayúsculas, usted ya sabe. Los lunes en la plaza, los lunes en la plaza hay mercado. Si usted tiene otra idea para formar su oración, también sirve, ¿sí? También, si usted tiene otra idea de colocar las palabras y formar las oraciones, muy bien también. Los lunes en la plaza hay mercado. Ahí hemos utilizado todas las oraciones. Y vemos la última que dice, está su frasco de conllena, colores, estantería distintos. ¿Cuál creen ustedes? En el chat lo escribe y el primero que forma la oración, pues lo escribimos acá. Le doy el paso. Muy bien, Gilbercito. Vamos ahora a la tercera oración. Está su frasco de conllena, colores, estantería distintos. ¿Cuál sería la oración entonces ahí? A ver, le voy a dar el paso a Luis y casa. Déjame quitarle el... Luis me dice, yo ya tengo la oración. Vamos a ver si es verdad. A ver, Luis, te escucho. Te quita el micrófono. Su estantería... A ver, ¿cómo es? Su estantería está llena de frascos con distintos colores. A ver, déjame, espérame. Voy a escribirla. ¿Cómo comienza? Su estantería... Está llena de frascos con frascos de distintos colores. Muy bien, exacto. Ahí nos queda la oración. Su estantería está llena con frascos... Con frascos... Con frascos de... De distintos colores. Muy bien, gracias, mi amor. Mírame cómo... Esto es un juego que nos ayuda a que nuestra mente también haga ejercicio. Porque las palabras están todas mezcladitas y tratar de darle forma a esas palabras, le damos ejercicio. Así como usted sale a hacer ejercicio al cuerpo, también le da ejercicio al cerebro. Y mira, ¿ves? Hemos formado la oración. Su estantería está llena con frascos de distintos colores. Muy bien, niños. Yo me voy a despedir de aquí de ustedes. Entonces, voy a dejar congelada la pantalla. Usted también haga lo mismo. En este momento... ¡Uy, ya tengo mi recreo! No, todavía no recreo. ¡Ey, cálmese! Todavía no he dicho que usted está en recreo. No se ha apurado. Le he dicho... ¡Uy, Dios! Le he dicho que en este momento, ustedes les voy a dejar congelada la pantalla para que ustedes continúen con el taller, ¿sí? Ustedes van a continuar con el taller. Y a las 10 y 10 es su receso, ¿sí? Ok, nos vemos. ¿Qué vas a hacer en este momento? Mira, ¿ves? Te voy a compartir. Usted tiene otra actividad en su taller de plan lector. Ya hicimos esto, ya reconocimos, ya formamos las oraciones. Usted va a escribir en este momento. Escribir el propósito de la lectura anterior del leñador. ¿Cuál fue el propósito? Y de tarea vas a parafrasear. Parafrasear es utilizar esas frases, explicarlas con tus propias palabras. De cómo tú lo entendiste. Vas a parafrasear. Has preferido la pobreza a la mentira y te mereces un premio. Eso le dijo la ninfa al leñador. Tú vas a explicar qué le quiso decir la ninfa al leñador con estas palabras. Eso es parafrasear. Entonces, en este momento, te vas a quedar haciendo. Cuando veas que son las 10 de la mañana, te levantas y vas a hacer a hoy si es tu recreo. Hasta las 10 y 10 que nos volvemos a unir. Yo voy a congelar la pantalla. Si usted quiere salir, se salga. Después puede volver a ingresar. Pero en este momento va a terminar el taller de plan lector. ¿Sí? Entonces, yo les digo, por el momento, vamos, descanse los ojitos de la pantalla. Termine de hacer su taller. ¿Qué quieren?